Teorema de Pitágoras. Si tú tienes un triángulo rectángulo, rectángulo porque este ángulo mide 90, a este lado, que es el opuesto al de 90 grados, se le llama... ¿Cómo se le llama? Ah, vale. Y a los otros dos se le llama... Cateto. Eso me lo vas a decir tú en la calle, niño. ¿Vale? Entonces, en Pitágoras descubrió que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y eso te sirve para dos cosas. Si te dan dos catetos, tú puedes calcular lo que va a ver la hipotenusa. ¿Vale? En este caso, al cuadrado sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. A al cuadrado sería 9 más 16. Y al cuadrado sería 25. Y A sería raíz de 25, que es 5. ¿Vale? ¿Y tú ahí a la Feria de Sevilla y te andes a entrar? ¿Conocerías a alguien, no? Que yo tenía una amiga que era profesora que decía que allí como yo fuera con alguien no te dejaban entrar. Y yo... Que no puedes entrar. Ahí está. Son privadas, pero privadas. No privadas. Que te dicen... Dejar de la puerta. ¡Eh, déjame que vengo! No, no. No. Allí no, no, no. ¿Vale? No. ¿Por qué es así? Vamos. Realmente es que los sevillanos, como no tienen nada. No tienen playa, ni tienen nada. ¡Calla! O sea, es que no me dejas hacer chiste. No tienen nada, tienen la autoestima muy baja. Entonces no dejan a nadie que vaya allí. Ah, no, entras aquí en la feria, pero porque yo te dejo. Pero porque tienen la autoestima muy guajita. Como hablan con la S. Porque es que quieren ser más que los madrileños. Entonces usan más la S. Son como los malagueños, pero complejados. ¿Vale? Pero es que no tienen playa, no están allí en medio del campo. Allí no tienen nada. ¿En Sevilla qué hay? ¿En Sevilla qué hay? Nada. No hay nada. Realmente. Dinero, ya está. Y corrupto. Y corrupto. ¿Y corrupto Juan? ¿El buen Dito Villamalí? ¿La Isla Masca? ¿La Pechá? Todo el dinero que se han llevado. ¿La Irán? Venga. Ahora me dan la hipotenusa y quiero calcular un cateto. ¿Vale? Entonces yo digo, hipotenusa al cuadrado es igual un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cómo lo hace así? En Sevilla no hay nada, tío. Antonio Bandera, ¿dónde es de Málaga? ¿La venimos tú en Sevilla y lo que hayas todo en Hollywood? ¿Tengo uno? Picasso, de Málaga. Dime un pinto sevillano. ¡Dime el nombre! En Sevilla sí lo conocen. Hay cierta tirante entre la gente de Sevilla y Málaga, pero no. No, no. No, no, el fútbol no, no. Históricamente, como Sevilla ha sido la capital, las inversiones siempre han ido más a Sevilla que a Málaga. Entonces la gente de Málaga está un poco... Pero bueno, como la cosa se ha ido... ¿Cuál es la segunda capital del siglo? Málaga. ¿Sevilla tiene más habitantes o no? ¿Tiene menos? No, no. ¿Sevilla tiene más? ¿Está enterado o no? ¿Seguro? Bueno... Espérate, espérate. Eso voy, eso voy. Entonces los ejercicios que te ponen son para usar esto. ¿Vale? Por ejemplo, te ponen en un cuadrado de lado 5, calcula la diagonal. ¿No? Entonces, si tú te fijas, esto es un triángulo. Esto mide 5, esto mide 5 y esto es la hipotenusa. Entonces tú puedes sacar la hipotenusa. Yo no. O... Ya está, si es que eso es lo que te piden, Quillo. No te piden más. ¿Vale? ¿Tú quieres que te haga los ejercicios? Piénsale un poquito, anda.